Muy buenos días. No te iba a hacer informativo, pero te lo hago. No te esperes el superinformativo. Lo estoy haciendo porque es lunes y sé que si no te hago el informativo es que no vas a arrancar bien. Tampoco hay nada. Es lunes 29 de mayo, el santoral ni lo he mirado. No te voy a engañar porque no estoy en casa. No lo he mirado. Es el Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas, de la Salud Digestiva y el Día Internacional del Everest también es. Y si cumples años hoy, pues muchas felicidades, por supuesto. Y por lo demás, es que la verdad es que no hay... O sea, es que hubo elecciones ayer. O sea, hubo votaciones de estas. Así que si quieres saber quién manda en tu pueblo, pues teclea en Google el nombre de tu pueblo y algo rollo quién ganó ayer las elecciones. Y lo que te salga es lo que es. Antonio Gala murió ayer también. La peli que se ha llevado a la palma de oro del Festival de Cannes ha sido una que se llama Anatomía de una caída y Celine Dion ha tenido que cancelar su gira hasta abril de 2024 por temas de salud. En deportes, en fútbol masculino, el Granada y las Palmas suben a la primera y el Español ha bajado a segunda y el Elche, me parece que también, me parece. Y el Betis se ha clasificado para la Europa League y la Real Sociedad para la Champions. En fútbol femenino, el Atlético ganó la Copa de la Reina. En eSports hoy vuelve la Superliga de verano y la verdad es que no te he podido mirar nada más. Y es que llevo tres días actuando en Valencia, no te he podido mirar nada. Muchas gracias Valencia, por cierto, por el trato. Y poco más, si no sabes qué comer, pues hazte, yo qué sé, hazte tomate con ventresca. Tomate con ventresca y la frase no la he mirado, pero la frase, yo qué sé, le pido aquí a la Inteligencia Artificial que me haga una frase. Hazme una frase bonita. Hazme una frase bonita. Hazme una frase bonita. Y la frase de hoy es, la belleza reside en los detalles y en cada pequeño instante se ocultan momentos de infinita magia y maravilla. Esa es la frase de hoy. Y hasta aquí el informativo. Os quiero muchísimo a hacer cosas. Mírame a los ojos, que me he despertado ahora más que para ti hoy. Mírame. Te quiero. Pasa buen día. El esfuerzo que he hecho hoy no tiene precio. Mira, queda un minuto, no, quedan 30 segundos, yo qué sé. Monta un baile. Prepara un baile ahí para hacer con tu familia este año en Navidad. Te quiero.